Esner Bustamante, director digital del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, precisa que se procederá al rediseño de la carretera Loja-Catamayo con la construcción de la vía a tres carriles que se pondría en marcha desde el 2019. Por la situación que está pasando el país, que todos conocemos, prácticamente es una de las mejores opciones hacer en tres carriles para poder satisfacer las necesidades de todos los usuarios. Estamos en análisis para hacer ese rediseño de la vía que tenemos de cuatro carriles y así poder contar con los estudios y poder hacer las contrataciones respectivas. En torno a esta obra de suma importancia para Loja desde el municipio se continúan con los estudios de esta carretera cuatro carriles con un túnel que acortaría la distancia entre Loja y Catamayo, según lo manifestó el coordinador general. Son casi 14 kilómetros que se ahorraría con el túnel. Obviamente en este momento no se cuenta con los estudios del túnel, solo se tienen unos perfiles de proyecto, pero justamente con el ministro se han comprometido ya llevar adelante los estudios de avance en cuanto al túnel para sobre la marcha poder tener la oportunidad del túnel que sería muy importante realizarlo ya que permite un ahorro tanto en tráfico como en gastos, inclusive mantenimiento de la gente que pasa a Catamayo y se ahorra estos 14 kilómetros. A pesar de este trabajo que se viene desarrollando de acuerdo a la competencia dada por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas al municipio de Loja, Bustamante expresa. Yo manifestaría, si es que existen estos estudios, pues que hagan llegar al Ministerio para su aprobación, por cuanto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el rector de la vialidad, sobre todo de la red vial estatal. En todo caso, sería bueno que se entreguen los estudios para el análisis respectivo, los cuales desconozco que hayan sido revisados en el Ministerio. De momento, para solventar algunos problemas, se ejecutará un recapeo a unos 34 kilómetros de la carretera a finales de marzo, con una inversión de alrededor 5 millones de dólares.